Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva idea que quería implementar desde hace tiempo y aquí están las carreras multimillonarias Quedaros hasta el final del vídeo para saber cómo poder entrar y cómo haceros millonarios en segundos Adentro intro Pues en primer lugar después de la intro deciros que va a ser muy fácil participar conmigo en estas lobbies multimillonarias Bueno, en verdad son carreras y obviamente a los ganadores de las carreras, por eso se llaman carreras multimillonarias Será la persona que le demos dinero Haré carreras prácticamente a diario Estos últimos días, como sabéis, como no vamos a ir a lo de la Madrid Games Week Pues vamos a estar un poco pillados de tiempo, así que espero empezar la semana que viene Y obviamente subiré cada carrera multimillonaria con vosotros, los suscriptores que seáis activos Y hagáis los requisitos que estarán en descripción Los requisitos principales van a ser siempre los mismos, ¿vale? Van a ser dar RT al tweet que os dejan en la descripción para que la mayor gente posible se entere Seguirme en Twitter, seguirme en Twitch Y obviamente tendréis que estar suscritos, darle like y compartir este vídeo, ¿vale? Van a ser siempre los mismos requisitos No va a haber novedades, así que como ya sabéis es súper sencillo Tendréis siempre los requisitos en descripción Si queréis ponerme también vuestras ideas por abajo De vez en cuando voy haciendo alguna lobby privada y voy agregando a gente aleatoria de los comentarios, ¿vale? Así que si queréis comentar vuestra idea, sois libres de hacerlo También os pido bastante apoyo, no os pido que simplemente en todos los vídeos comentéis la idea Porque es lo que hace mucha gente Y a veces a nosotros nos desanima un poco a ver que mucha gente simplemente está y comenta su idea En vez de darle verdadero apoyo al vídeo, ¿vale? Entonces darle también al like para poder compartirlo y presentar la mayor gente posible Compartirlo con todo el mundo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós